Música Para el ballet de los clóricos, un cilindro de sol en México. ¿Está bien en la semana del Proche Bolívar? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, no suena! ¡Es esa de los cuantos! ¡Vaile bonito! ¡Vaile bonito! ¡Vaile bonito! ¡Ay, no, no suena! ¡Vaile bonito! ¡Vaile bonito! ¡Vகள! ¡Vaile bonito! ¡Vaile bonito! ¡Fl sibling! ¡Vaile bonito! voy a la jode ya me sé si me sijo vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y vámonos rápido con el Pasito Sabrosito! ¡Súnenle potrillos! ¡Gracias! 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 ¡Saborcito, compañeros! ¡Gracias, señorísimo! ¡Con el pasito! ¡Saborcito! 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 ¡Un saludo! ¡Que sería muy bien! ¡Si señor! Presencia y risa de los barcos Dos, sí La pata de los viejos 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 Vámonos a los viejos La pata de los viejos Y vámonos con la ratita de canela Sonar los potrillos Y así de bonito Con la cuadrilla Presencia y risa de los puertos Vuelen de bonito Y la bandera Que baile como pueda Con las pequitas Y la pata de los viejos Oigan por la mano Si señor ¡Viva! y esto lo hace sin apoyo la pastelería de Ana claro que sí la verdad es el gusto ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva viejitos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Los Jatrillos Los Jatrillos Y como de que no si somos los Jatrillos Los Jatrillos ¡Gracias! ¡Al baleto, Polito! ¡Cinín! ¡Un saludo, Polito! ¡Cuál es! ¿Está con salida, Diana? ¡Sí, señor! ¡Bien, profesor Poliger! ¡Bien, profesor Poligeros! ¡Suscríbete! ¡Suena de bonito! ¡Lapacare, vaquero! ¡Márenle las botas! ¡Licencia! ¡Y le reza de los barrios! ¡Suscríbete! 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 para mi mamá pero así no se me quede pero quiero sanatero con sus costas dijo y dale que se escucha y se sancionó que no alcantina la pecanza ¡Vamos! Eresa ¡Fíjula! ¡Eresa! ¡Víjula! ¡Sisake! ¡Sisake! Gracias. 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 De esta manera despedimos.